Muy buenas a todos exiliados y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os vengo a hablar del nuevo modo de juego que acaba de publicar Riot Games, que acaba de dar la noticia a Riot Games que va a sacar Para los que no os hayáis enterado, el juego se llama Teamfight Tactics o Tactics Teamfight Es un nuevo modo de juego totalmente distinto a los que hemos visto antes, ¿vale? Es lo que se llama un autochess Para el que no sepa lo que es un autochess, es un estilo de juego que básicamente se basa en un tablero de ajedrez en el cual juegan 7 jugadores, en este creo, de League of Legends Y bueno, pues gana el que quede último encima y básicamente pues vas mejorando tus piezas, sacando nuevas y tal Es como una mezcla de ajedrez con objetos, personajes y tal Es un modo de juego que nunca se ha explotado demasiado, siempre ha existido el... bueno, no siempre, hace poco se puso muy de moda el Dota Autochess Pero que sepáis que todo esto ya viene de antes, todo esto viene del Warcraft 3 Del cual muchos, pues bueno, ni me habréis oído hablar, otros espero que sí, porque seréis más mayores Sobre todo la gente más mayor habrá jugado Warcraft 3, habrá jugado los mapas custom Y bueno, pues de allí salió este modo de juego, igual que salió el LoL o los MOBAs, ¿vale? Igual que salieron los Tower Defense, igual que han salido otros muchos estilos de juegos por los custom maps del Warcraft 3 Aquí tenemos la página que ha publicado Riot Games en castellano, la cual os dejaré en la descripción del vídeo Y nos cuenta un poco de qué va esto, dice... en castellano se llama Tácticas Maestras Dice... es un nuevo modo de juego, el cual totalmente nuevo, que llegará a la beta este mes Eso quiere decir que el juego, creo que ya tiene fecha, sale en la beta el día 27 de junio y se podrá jugar el 28 Es un juego de estrategia por turnos, todos contra todos, en el cual se enfrentarán 7 oponentes por rondas a ver quién recluta al enemigo más poderoso El objetivo es ser el último superviviente Básicamente lo que os he explicado antes, es un tablero en el cual se juegan 7 personas Y bueno, de esas 7 personas gana el último que quede vivo Además, básicamente tú vas mejorando tus personajes, pues sacando otros personajes y tal Vamos a leer un poco qué consiste Dice, podremos gastar en oro en la tienda antes de cada ronda para reclutar campeones del LOL para vuestro equipo Dice que si combinas 3 unidades del mismo campeón, por ejemplo, sacas 3 ribens, haces que salga una evolución mejorada Por ejemplo, lo que he dicho, no, sacas 3 ribens, pues se mejoran Y si sacas 3 de esas mejoradas, o sea, juntando 9 ribens, pues saldrá una mega riben brutal en versión definitiva que será OP básicamente Aquí he explicado un poco cómo funciona, dice, vuestro equipo se desplazará hasta el tablero del oponente o a la inversa Y empezará la batalla durante el combate, vuestros campeones se moverán, atacarán y lanzarán hechizos automáticamente Al igual que League of Legends Esto es algo a tener en cuenta que no he comentado antes Es un juego automático, vale, es un juego de estrategia, no es un juego de mecánicas Es un juego de utilizar el cerebro No de ser mejor mecánicamente que nadie Porque el juego va solo, por eso se llama autochess Porque es un juego en el cual tú haces las cosas en tu turno Y después de ese turno se aplican Y, bueno, pues se mueve solo y pelea solo y todo Es muy parecido, bueno, pues es como un juego de cartas, ¿no? Como lo que puede ser el Hearthstone o cualquier juego de cartas Dice, al final de cada ronda ganaré a Sorok que podrás invertir para las siguientes Dice, de vez en cuando todos los jugadores os reuniréis por un evento especial En el que tendréis que elegir de entre una única selección de campeones de distintos niveles de poder Vale, esto es el Champions Select, supongo Lo cual, bueno, todavía no ha quedado muy claro, creo Creo que no se ha comentado nada al respecto Parece que va a ser bastante divertido Dice, id ganando combates para no perder vida y infligir daño a vuestros oponentes El último en pie gana Dice, ah, y no os olvidéis de usar vuestros emoticones a tope De esto hablaremos ahora después Dice, ¿cómo y por qué estamos diseñando tácticas maestras? La verdad es que el nombre... En inglés es Teamfight Tactics, que mola bastante más Yo no sé cuál va a ser la abreviación No sé cómo lo va a llamar la gente Si TT o... TFT, ¿no? Teamfight Tactics Se va a llamar TFT, probablemente Como hemos experimentado diferentes tipos de modos de juego Ya sabéis, pues el Odisea Que había más modos de juegos más PvE Había modos de juegos más PvP Los Doom Bots, Tal, Urf Ya sabéis, cada vez sacan un modo de juego distinto Y dice, tácticas maestras Es nuestra próxima gran apuesta en este sentido Es la primera vez que nos adentramos en un género distinto Porque, claro, esto es un género de videojuego Aquí la gente no puede decir No, es que te has copiado del Dot Auto Chess Aunque aquí lo dice, eh Dice, siempre nos han gustado los juegos de estrategia Y últimamente estamos enganchados al género de combates automático Sobre todo al Dot Auto Chess Ellos mismos lo dicen No tienen ningún problema en decir que, bueno, pues que se han inspirado en esto para crearlo Pero no tiene mucho sentido decir No, es que Riot ha copiado a los de Dota en crear este modo de juego No, ni mucho menos Simplemente el Auto Chess, por llamarlo de alguna manera Es un estilo de videojuego Es un género ya creado Y lo que han hecho, pues, es sacar un juego de ese género, ¿no? Que en vez de llamarse League of Legends Auto Chess Pues se llama Teamfight Tactics Así que, pues me parece muy guay Es como si dices, el Apex es una copia del Fornite Porque los dos son Battle Royale, ¿vale? Pues no tiene sentido Dice, el lanzamiento inicial será una beta En el que se irá trabajando Poniendo los detalles Ver a ver cómo le va a la gente Y esas cosas Y dice, las clasificatorias de esto De TM, lo ponen en castellano, ¿no? Que sería Tácticas Maestras Empezarán sobre el 9.14 ¿Vale? Que ya habrán Ya deberán haber cogido errores Y el equilibrio de los personajes, claro Porque esto requiere, pues, equilibrar un juego nuevo, básicamente Hay una cosa que creo que hay que destacar bastante Que es lo de las partidas clasificatorias Es la primera vez que Riot va a meter Ranked De algo que es un juego Es un modo de juego Aparte de lo que es el League of Legends normal A ver a qué nos lleva esto Porque ellos no quieren Ellos no han dicho que sea un juego aparte En ningún momento De hecho, es lo primero que han dicho El Teamfight Tactics Es un modo de juego Que va a estar dentro del launcher del LoL Que no se va a poder jugar en móvil Y que es un modo adicional a League of Legends No un juego Con lo cual, que saquen clasificatorias de esto Indica que van a ir a lo bestia Por ello Que probablemente esto sea para siempre Y ya os digo yo Que habrá Incluso se crearán streamers y youtubers Que exclusivamente jueguen al Teamfight Tactics Y que no jueguen a lo que son las Ranked del LoL Porque si sacan clasificatorias Pues ya os digo yo Que va a la gente que va a trajardear Igual se hacen hasta torneos Ya veremos O sea, aquí Esto llega Puede ir muy lejos este juego Ya os lo digo De hecho, en mi opinión Y sin haber hablado con nadie Creo que a Riot Le daba miedo sacar lo que era Un juego nuevo como tal Y han dicho Vamos a sacar un modo de juego Vamos a llamarlo modo de juego Yo no sé, no he hablado con ellos La verdad es que tengo mucho hype Tengo bastante hype por este Por este modo de juego Y a ver qué pasa Vamos a seguir leyendo A ver qué nos cuenta Porque aquí nos cuentan Las mini leyendas Dice Junto con Tácticas Maestras Junto con el modo de juego Nos complace presentaros Una opción de personalización nueva Para el LoL Vale Que se llaman las mini leyendas Dice Estas criaturas van a ser los avatares En el nuevo modo de juego Bailarán, animarán Y se pabonearán ahí Dice Después de vuestras primeras partidas Podéis desbloquear A vuestra mini leyenda gratuita única Podréis comprar otras especies En la tienda Por 750 RP De inicio habrá 6 especies Vale O sea que básicamente Esto es la parte De las skins Por llamarlo de alguna manera Obviamente tenían que meter algo Que se pudiera comprar Por lo que se ve No es pay to win Vale No hay nada que sea pay to win Lo cual es Es bastante bueno Si ninguna de estas mini leyendas Os ha robado el corazón No os preocupéis Habrá más variedades con cada versión Como con los aspectos Además Para quienes de verdad Queráis destacar Habrá huevos únicos De Teamfight Tactics Disponibles por 490 Los huevos únicos Contienen variantes especiales De esa misma especie Pero con un detalle Añeñido Incubar una variante Que ya tengáis Hará que suba de nivel Como los campeones de TM Lo que mejorará sus modelos Y efectos What Cuando una variante Alcance el nivel 3 Ya nos podrá tocar los huevos únicos Vale Vamos a hablar un poquito De esto Básicamente El tema de la mini leyenda Es un añadido Es la parte gráfica Es como tu avatar Tu pequeño mi Vas a comprarte diferentes Por 750 RP Obviamente Como ya he dicho Algo tenían que meter Para que te gastaras la pasta Y esto van a ser las skins Y además Dice que van a sacar Unos huevos únicos Que valen 490 RP Estos contienen variantes De las mismas especies O sea Imaginaos un pingüino Que en vez de llevar Una bandana azul Lleva un gorro de pirata ¿Vale? Pues supongo que será algo De ese rollo Y dice Cuando incubéis la variante Hará que suba de nivel Y mejorará sus efectos Y modelos Vale O sea que Será mejor Tener huevos Y evolucionarlos A comprarlos de golpe Pero claro Supongo que los huevos Tardarán un tiempo En aparecer Y luego dice Las mini leyendas También os acompañarán En la misma de los lamentos Y os animarán Desde la grada Mientras combatís Las podéis ver Poniendo caritas en la beta Pero ya hablaremos Más sobre lo que son Y cómo funcionan Antes de su lanzamiento Muy bien Maravilloso Pues básicamente Esta es la parte de No afecta al gameplay Mejor dicho Pero al final Todos nos acabaremos Petando la pasta En estas cosas Y esto es el juego A mí me parece Muy buena idea Que Riot saque Este modo de juego nuevo Como ya os he dicho Creo que Es una manera de meternos Un juego nuevo Que ha desarrollado Riot Pero en el LoL directamente Y me parece maravilloso Que lo llame en modo de juego Porque bueno Al final son los mismos Personajes del LoL Así que no es un juego Aparte real Porque si quisieran Hacer un juego aparte Pues aparte de meter Los campeones del LoL Pues crearían más cosas Y sé que La gente va a ver Creadores de contenido Que solo se dediquen a esto A partir de ahora Yo lo sé Va a haber gente Que solo y exclusivamente Se dedique a jugar El autochess De League of Legends Que será este modo de juego Y más si lo dejan permanente Y si sacan las partidas Clasificatorias Yo no sé que opináis Vosotros de esto Pero desde luego A mí me encanta Yo sé que voy a jugar Y sé que voy a subir partidas Y cosas a YouTube De esto Y sé que voy a streamear esto De vez en cuando O sea Tengo bastante hype Nunca he sido de este estilo De juegos Pero sí que es verdad Que durante un rato Me divierten Hay una cosa que me da mucha pena Y es que obviamente Es un juego Que es perfecto Para jugar en móvil Pero como Riot No quiere que se cuente Como un juego aparte Y quiere que se cuente Como League of Legends Y que se inicie Desde... Porque bueno Al final es un modo ¿No? Es un modo de juego del LoL Pues me da pena De que no hayan desarrollado Esto para móvil Que estoy seguro De que en algún momento Lo harán Pero parece ser Que no De momento no Yo no sé Qué opináis vosotros De esto La verdad es que Me parece Absolutamente brutal Ya era hora De que sacaran algo nuevo Creo que esto Le va a dar un respiro A... Bueno pues en general A los creadores de contenido Que están cansados De subir LoL Pero... O sea Están cansados De jugar Ranked O de jugar al LoL Pero no del LoL Entonces quieren algo Que sea relacionado con el LoL Pero que no sea jugar Como tal Con lo cual Creo que esto va a dar Un respiro mucho A la gente Y creo además Que va a tener Va a funcionar bastante bien Vamos a ver Cómo evoluciona A ver qué tal lo sacan Sobre todo Espero que lo saquen Con pocos bugs Espero que no pase Algo parecido a lo del Clash Que al final Se petaba los servers Acordaros Y todo el lío que había Vamos a ver qué tal Le dan de hype A ver cómo lo sacan Espero que saquen Muchas mini leyendas Al principio Y que vaya todo muy bien Y vamos a ver Qué tal empiezan Las clasificatorias Hay una cosa Que creo que sin ninguna duda Va a triunfar de esto Y es que Va a ser un modo de juego En el cual ganar o perder Está 100% en tus manos Está en tus manos Porque es un uno para todos Con lo cual Si pierdes No vas a poder flamear a nadie Ni vas a poder Te puedes titular contigo mismo Pero no vas a poder flamear a nadie Ni nada Con lo cual Creo que Los juegos individualistas Ahora mismo están Funcionando muy bien Ya veis el Fortnite Y estos juegos Que son juegos Que básicamente se basan En si tú eres bueno Ganas Y si eres malo Pierdes No hay una botlane Que vaya a quedar 0-10 Así que creo que eso Le va a dar mucho dinero Al juego Y va a funcionar bastante bien Habrá que ver cuánto duran Las partidas Y esas cosas Vamos a ver si va a ser Un juego de jugar Entre cola y cola Ah bueno claro El problema es que No puedes estar en cola de ranked Mientras juegas a esto Ah es que ahí hay un poco de lío Claro si es un modo de juego No puedes estar jugando a esto Mientras estás en cola para ranked Es una putada Vale a ver cómo sacan esto A ver que Yo creo que le falta Que le den una vuelta Y todavía queda Queda bastante tiempo Para que lo saquen Y para que lo arreglen Y tal Pero bueno Estamos preparados ¿No? Teamfight Tactics TFT ¿No? TFT Aquí lo llaman TM En castellano Tácticas maestras Y nada chicos Dejadme ahí un comentario En el vídeo Un like Suscribiros al canal Si os ha molado el vídeo Y queréis que os traiga más vídeos De estos así Informándoos de cosillas La verdad es que A ver qué hace No Yo tengo bastante hype Con el juego Ya me Bueno con el modo de juego Ya me diréis vosotros A ver si os gusta o no os gusta Dejadme en los comentarios ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Suscribiros Dale like Dejadme un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!